Unidad Ciudadana y un gran frente, que es el frente este llamado por ahora patriótico, donde lo encabeza la compañera Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández. Y nosotros en ese sentido estamos trabajando y queremos, digamos, convocar a toda la comarca, a todo el pueblo de Bolsón, para este gran acto que se va a llevar a cabo el día 31 en Bariloche. Bueno, ¿qué implica este acto, esta convocatoria? Y a partir de este anuncio, obviamente, de que la conductora política de este espacio sería candidata a vice. Bueno, demuestra la generosidad de alguien que conoce mucho el país, que conoce mucho la política argentina, y que todas las encuestas las daban como la intención de voto para ganarle a Macri, demuestra la generosidad de ampliar, de hacer el mayor de los esfuerzos para lograr la unidad que permita ganarle a este proyecto excluyente, autoritario, que gobierna el país, de ganarle en agosto en las PASO y de ganarle en octubre en las Generales, para volver a reconstruir el país. Me parece que estamos atravesando un momento muy difícil económico y socialmente. Hay que cambiar el país, hay que cambiar el modelo económico, porque no funciona. Los 10 puntos a los que convocó Macri son 10 puntos para ratificar las políticas que destruyeron el país. Y la verdad que es necesario otro rumbo, y la fórmula de Alberto Fernández y Cristina lo expresan con mucha claridad. Me parece que además de tener la experiencia de gestión de 12 años del gobierno de Néstor y de Cristina, de ampliación de derechos, de redistribución del ingreso, de fortalecimiento del mercado interno, además de tener todo eso, logramos con la figura de Alberto Fernández, llegar y hacer puente con otros sectores. Diálogo con otros gobernadores, con otros dirigentes, que a lo mejor no apoyarían la candidatura de Cristina, pero sí están dispuestos a apoyar esta fórmula de Alberto con Cristina, como los gobernadores de Chaco, de Formosa, de Entre Ríos, de San Juan, bueno, numerosa cantidad de gobernadores que ya manifestaron el apoyo a esta fórmula. Hay quienes dicen que detrás de esta presunta buena intención, habría claras intenciones que tienen que ver con el ámbito legal. Digo, el presidente es el único que puede indultar, en este caso, si el vice pudiera ser imputado con algún cargo. No, me parece que todos los procesos judiciales de las que fue acusada Cristina, primero tuvieron dos años donde ella no tuvo fuero y no pasó nada, nadie la citó, ni la indagatoria, ni nada por el estilo. Y hoy está en Comodoro P dando testimonio sobre una de las causas, me parece que la mayoría de las causas son causas que tienen que ver con la intención de dañarla, de estigmatizarla y de no reconocer los 12 años de transformaciones que vio el país. Si uno analiza los expedientes judiciales, en ninguno hay pruebas concretas, la verdad que siempre se sometió a lo que exigía la justicia y nunca encontraron pruebas concretas para encancelarla o para que tenga algún tipo de sanción. Así que la verdad que no me parece que tenga que ver con eso, sino más bien con la necesidad de ampliar lo más que se pueda la unidad para ganarle a Macri y reconstruir el país. Matías, la unidad aquí en el Bolsón, ¿es posible? Sí, yo creo que a partir de esta elección nacional lo va a saber seguramente el que estamos convocando al acto del 31, diferentes sectores lo van a hacer también. Creo que es importante, pero incluso vamos a contar con la confirmada o la presencia de nuestro candidato ahora, Alberto Fernández, y vamos a salir de nuestro local y aquellos que quieran participar están abiertos a venir, vamos a ir, tenemos la oportunidad de que sea cercano en Bariloche, así que invitamos a todos a que ese día 31 podamos compartir en Bariloche, empezar a sentir esto que es necesario, ¿no? Empezar a ser una alternativa de gobierno. Con Cristina nosotros entendíamos que teníamos posibilidades de ganar y hoy modificó el escenario electoral y lo que estamos intentando de buscar es cómo gobernar después de ganar. Creo que es una alternativa muy interesante porque nos da la posibilidad de ampliar acuerdos a otros sectores que ya nos ha tocado gobernar en estas mismas circunstancias de una situación social compleja y económica también. Y creo que Alberto tiene esta madurez y esta posibilidad de generar acuerdos con los sectores industriales, con los sectores gremiales, con los trabajadores, con la sociedad en general, como lo dijo Cristina, que es necesario hacer un nuevo acuerdo social en el que estén todos involucrados. Nosotros tenemos esa mirada y creo que esta fórmula va a representar esos pronunciamientos y no como actualmente se nos pretenden discutir 4, 5, 6 puntitos en los cuales no se ven reflejados cada uno de nuestros vecinos, sino que se ven reflejados algunos sectores más concentrados que tienen que ver con lo financiero. Nosotros entendemos que para resolver los problemas reales de lo que hoy la profundidad de la crisis requiere, no es discutir los temas financieros, sino discutir qué modelo de sociedad creemos y creo que Cristina lo puso en discusión y lo puso en juego en esta fórmula que vuelvo a decirte e invitar que el día 31 vamos a salir del local y que están todos invitados a participar porque vamos a escuchar de primera mano a nuestro candidato, en este caso a precandidato a presidente. Contanos, ¿a qué hora va a ser esto? Creo que va a ser a las 18 horas en el local de Sogem y bueno, así que necesitamos ir con anticipación porque creo que el contexto y la intención de participar esto ya lo potencia porque ya hay un lanzamiento de campaña ya abierta, entonces yo creo que esto va a significar que mucha gente se acerque a la localidad de San Carlos de Bariloche y que es importante dar una señal y que aquellos que hoy la estamos pasando mal, vecinos, comerciantes, en todos los sectores, creo que a nadie le escapa de que hoy hay gente que está financiándose para comer, entonces aquellos que sacan crédito para comer, creo que hoy es necesario tener otra mirada y otra discusión de qué modelo de sociedad queremos y creo que a partir de ahora empieza a estar en discusión a nivel nacional en esta candidatura. Gracias.